¡Venga el regreso de la bachata inglesa! ¡Fa-fán-toche! ¡Tema para veredices de parte de su amor de Puebla! ¡Fa-fán-fán-fán-fán-toche! ¡Porque te amo! ¡Pagar el sabor! ¡De tus solo kilos! ¡Cuatro cosas de tu boca aquí en un verso! ¡De tus manos un canón! ¡De tus mentes, pensamiento y de tu pecho, tu corazón! ¡Para mi niña Naya Rixi! ¡We might not know why! ¡Dos enamorados, Rappi! ¡Maybe tonight we're beautiful now! ¡Y te amo! ¡Beautiful now! ¡Oye! ¡We might not know why! ¡We might not know how! ¡Qué culpa tiene la Virgen! ¡De setas milagrosas! ¡Qué culpa tiene la Virgen! ¡Qué culpa tiene la Virgen! ¡De setas milagrosas! ¡Berrito! ¡Berrito! ¡Bato chazo! ¡Bato chazo! ¡Bando te viste aquí, sé! ¡Bando te apretame! ¡Bora que ando contigo! ¡Vamos a su vida, eh! ¡Vamos a su vida, eh! ¡I'm not gonna waste it! ¡Venga de especial para mi niña Paya Rixi! ¡Con mucho amor de parte de tu gran amor! ¡So I try and fight it! ¡We'll find out! ¡We'll find out! ¡Eso, Perla! ¡Bora! ¡Bora! ¡Veneme, sí! ¡Veintidócho, el niño vago, Fai, del pecador! ¡Esta noche encuentren hielos, bailen a tres! ¡Veneme, no! ¡Veneme, no! ¡Dios mío! ¡Veneme, no! ¡Veneme, no! ¡Veneme, no! ¡Nos buscan, nos buscan! ¡Ya ni lo saben! ¡Ya no saben ni de qué hablar, pero hoy! ¡Nos vale madre porque nosotros somos! ¡Esta verdad! ¡Dicas trisioneras! ¡On peace! ¡Esta lupita fue genial y yo se le enseñó la moncecita! ¡Lincharita! ¡Ellas son! ¡Otra cosa! ¡Sonido, Pantoche! ¡Quiero que pases un saludo a mi niña hermosa! ¡Rigín! ¡Te amo! ¡Esta noche! ¡Planice tu niño de los sexys socializaciones villanos de salud! ¡Fa-fafán! ¡Tu barco! ¡Fa-facuá! 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 ¡Chicarias! ¡You're beautiful! ¡Llegó tu camote! ¡Fa-facuá! 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 El cielo se puso triste, pero las estrellas no dejaron de brillar. Sele, Pachito Estrella. Nunca te vamos a olvidar. ¡Opis! ¿Y Caspirsonera, cómo se robó? Pachito Estrella. ¡Rincesita Lupita! Yo soy de pequeña, de chicano, desmadroso y vecino travieso. ¡Que bonita canción!